México, creo en ti 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 de revolución, soy México, y que viva mi raza, arriba Yucatán, bienvenidos a la casa, con México, verde, blanco, rojo es mi color, yo soy mi nación, guerrilleros de revolución, con México, y que viva mi raza, arriba Yucatán, bienvenidos a la casa, bienvenidos a la casa. México, creo en ti, porque eres el alto de mi marcha, y el punto de partida de mi impulso, mi credo patria, tiene que ser tuyo, como la voz que salva, y como el ancla.